María Cristina María Cristina María Cristina María Cristina María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar ahí que vamos para el campo ahí coge la maleta y la cojo mírate en el suelo y me tiro súbete en el puente y me subo quítate la ropa y me la quito ahí mírate en el río en el río no, 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 no María Cristina que no, que no, que no, que no ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar anda ay, me quiere gobernar oye ay, me quiere gobernar mira ay, me quiere gobernar Ay, me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ay, que vamos para casa Allá voy Coge la maleta Y la cojo Sube la escalera Y la subo Siéntate en la sala Y me siento Ay, quítate la ropa Y me la quito Métete en el baño Y me meto Bañate, Manuel ¿Bañarme? No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye Ay, me quiere gobernar Mira Ay, me quiere gobernar Mira Ay, me quiere gobernar María Cristina Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere joven